Esta es Vela Vela, este es el señor McAnders Hola, Vela Es un experimento Buenas noches Su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados Pero va progresando a un ritmo muy acelerado Dígame, ¿de dónde has salido? Te lo diré Pues es una bonita historia Soy Vela Baxter Y existe un mundo que disfrutar Circunnavegar es la meta de todos, progresar Crecer Una mujer que traza su rumbo hacia la libertad Es maravilloso ¡Vela! ¡Au! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!